Hostia, hostia, que te estoy pegando, te hice, que pillo, que pillo Trollino, ¿por dónde sales? Yo qué sé, es que... Siempre se va a salir por detrás tuya, eh Por ahí enfrente, ¿se puede salir o por dónde? Sí, sí, por ahí se puede salir Subiendo eso, para arriba O por enfrente tuya, o por enfrente tuya Bueno... Enfrente tuya lo veo yo más seguro Uh, chetada de cofre, chetada de cofre Me han quitado, me han quitado pa' ahí algo Me han quitado una espada Vale, voy a ver si me cargo alguno Tengo manzana de oro Puta, se me ha escapado Vamos, que pillas, wey Voy a coger este cofre Vale, mierda de cofre, tío Vale, tomar ¡Eh! Coño No, 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 no ¡No! ¡No le deis! ¡No le deis! Cuida guay, tío, de detrás Lo he matado Lo he matado y me ha matado el de atrás Eh, Troino, si te das la vuelta, lo mato No puedo, necesito regenerar Es que te veo espada, ¿sabes? Pues estás diciendo No voy a... No sé, voy a intentar dar la vuelta a algún coche o algo Me lleváis mucha ventaja A ver, eh, sigues ya Por aquí hay mucha gente Se van a entretener No, pues te sigue, te sigue, te sigue, te sigue ¿Darle? Chaval, que no soy capaz ¡Muyah! Que hay que manquear de vez en cuando, ¿sabes? Empújame, empújame No, estoy yo delante, o por lo menos eso me sale a mí No, estoy yo delante Puto lag Dios, ahora sí estás tú delante ¿Le he dado una hostia? Sí ¿Otra? Sí No Uf, me he salido de un agujero sin fin, ¿sabes? ¡Buena! Venga Tengo montana de oro Un gote de iron Toma Allí, hostio Un... Y toma Un tío ahí allí ¿Qué te falta? Eh... Nada Espada de piedra No, toma un arco Vale ¿Y de espada qué llevas? Madera Vale No te puedo dar Allí hay un tío, allí hay un tío ¿Dónde? Allí, mira, ven, sígueme ¿Qué se ve? Se bugan las texturas mías, no sé por qué Y siempre me sale la gente flotando, ¿sabes? Aquí está, mira ¿Qué pack de texturas tienes? La piña Eh, uno que me he descargado Eh, se llama Shader Fightful Ah, me cago en la boca, chaval Eh Me ha tomado una montana de oro Eh, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Ayúdame, Torino Hostia, que me he confundido, que creía que eras él Me he tomado una montana de oro No Pero ahí no Ay, Mike Tienes, estoy en ello Vale, les he dejado, déjalo, que se pelean, que se pelean ¡Gol! Hostia, hostia, que te estoy pegando a ti Que pillo, que pillo ¿He pillado? ¿Quién me estás juntando? Son team No, no son team No, no son team Pero han hecho team Tal vez Corre, corre ahora Es un intento Vale, caña por aquí Nos dice noob, ¿sabes? Como siempre El tío este se ha pirado, ¿no? Sí, estaba en la carretera Está parado No viene, ¿no? No, se va Vale, esto afuera Esto por aquí Vale, hay dos, se están pegando dos, ¿sabes? El tío ese y otro ¿Se están dando? Sí Y otro que va casi full cuero Le falta la cabeza y los pies que está ahí enfrente Y luego otro está en la piscina Voy, voy, voy Está en la piscina Sí, 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 justo ahí Y ten cuidado que Cuando te digas que corras, corres, ¿eh? Y te vas Ah Tonto, ¿qué? Joder El otro tío no le ha dado ni un toque Porque vamos, no me joda Sí, claro El otro tío no le ha dado ni un toque ¿Quieres algo que te consorice? No, gracias Ya se ha gastado el mechero Sí, claro Vamos, pilla No le deis con la caña Uf, qué buena Puede cosa, puede cosa, rápido Esto fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Vale, dos diamantes ¿El centro es esto? Sí, por la puerta Esto por aquí Una enderpearl que tengo aquí Ya está Han expulsorizado antes flechas y cosas así No sé quién, pero... ¿A quién? Ni idea, al tío este le han expulsorizado cosas antes Ah No hay nadie Yo vigilo, tranqui Vale Voy ¿Dónde están los que quedan? Eh, te digo Uno está en el... Donde le has matado antes del tío de la piscina En la casa En una casa Sigue ahí Sí Justo en el hotel de la piscina Va con pechera y pantalones de cuero y espada de piedra Y están a la vida porque se está pegando unas leches y flipas Y los otros van pies y pantalones y casco de malla Y la pechera de hierro con espada de piedra Otro va con pantalón y... Y... ¿Pero es un tío? No No Pantalón y cabeza con cuero Y pechera y pies de hierro con espada de hierro O espada normal, de piedra Vale, voy a por el de la piscina a ver si sigue ahí Sí, sigue en la casa todavía ¿Sabes? Es que este no se mueve It's so newbie Mira, ahí está, ahí está Se va, se va, se va Está arriba Poniendo cofres ¿Dónde? Está visto En esta casa de la izquierda ¿Aquí? Sí Entra Ahí está, mira, mira, mira Mira por la ventana Para esta hay un tío terrorífico, chaval ¿Está haciendo 16? Sí Ah, mírale Sí ¿Lol? ¿Laguead? Ah, se ha quedado parado Vale Dice White Panda que tienes uno en el helicóptero En el helicóptero ¿Y eso está cerca? Ni idea, espérate Porque yo no sé dónde es Al lado del centro, sí, dice que al lado del centro Al lado del centro Bueno, yo voy a hacerme... ¿Por dónde se puede entrar al centro? ¿Por aquí? Ahí, Guilla Eh... No Creo No, 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 no Sigue la cartera por donde me has venido Por ahí, por atrás Por atrás Bueno, por aquí también se puede, ¿no? Lo mismo Ah, sí ¿Qué te vas a craftear ahora? Flechas, que solo tengo una Por ahí sí Ahora por la... Sí, ya estoy aquí Ya, ah, vale Misal que estaba más lejos Vale Entonces van mal A ver Van con pechera y pies de hierro Van más o menos De hierro y casco y... Bueno, ahora lo verás ya Ah, van bien, van bien No se te olvide la pechera, eh Y eso Póntela, 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 póntela Vale, rapiño Ya sabes ¿Qué hace este? Dándome con el arco Qué pringao Ahora viene el otro Viene el otro Acepta, rapiño Si el otro se cree que estoy tocado Iba a ser que no It's not hacker Anda, pringao Están llamando hacker, tío Sí, ¿no? Casi me mata, ¿sabes? A corazón y medio O sea, flipas Madre mía No sé si tenía algo Pero impresionante Ahora Like favorito Que te va a gustar No sé si tenía algo